Las caídas siguen siendo la principal causa de muerte en el sector de la construcción. Las caídas a un nivel más bajo representaron 379 de las 1,015 muertes en construcción en el 2021, siendo el 37% de todas las muertes en construcción. Las caídas a un nivel más bajo aumentaron un 13% del 2011 al 2021. También sabemos que el 91% de las empresas tienen menos de 20 empleados, representando el 75% de las caídas fatales. Los trabajadores que trabajan en pequeñas empresas con menos de 20 empleados tienden a tener más riesgo de lesiones y que pueda afectar su calidad de salud. Por ejemplo, esto se puede deber a que haya una falta de capacitación, que no haya equipo de protección personal y la falta de profesionales de seguridad en el área de trabajo. Algunos grupos tienden a tener más riesgos que otros. Por ejemplo, los trabajadores hispanos tienen una tasa de caídas a nivel más bajo del 50% más que sus contrapartes no hispanas. En el 2017, 142 trabajadores hispanos murieron por caídas a niveles inferiores. Lo que NIOSH está haciendo para promover la equidad de salud ocupacional incluye la traducción de recursos y capacitación en español para que los trabajadores hispanos tengan ese material disponible. NIOSH también tiene disponible la aplicación de seguridad en escaleras en su página web para cualquier persona que la quiera descargar gratuitamente. El objetivo de tener estos recursos en español es para poder darle más conocimiento al trabajador hispano para que podamos protegerlo de mejor manera y que ellos al mismo tiempo puedan seguir manteniendo y protegiendo a sus familias. NIOSH! 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 NIOSH!